Música 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 ¿Qué nos trajo María? ¿Queso de queso? De cabra De cabra ¿Lo hace usted? Vamos a ver que tal está Mira lo que ha hecho Un lujo Música Bienvenidos al canal Iniciando la expedición Primera expedición del Curso de Alta Montaña del CMT Que expedición nos espera eh Música 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 Estamos a los 3.900 metros cuatros y media de tarde Música 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 esto es un lujo allá está Walter con nuestro equipo fundamental vamos para allá 4.100 y pico de metros y miren esta belleza con ustedes nevados de la conquija llegando al campamento 1 terracita donde vamos en el campamento 2 perdón, campamento 1 ya no me subo el tanque llegando a la mesada del campamento 1 de la EXPE al bolsón ya saben papel, proteína, hidrate metanse la carga para descanso un rato el pronóstico falló puede pasar estamos jodidos acá en campo 1 del bolsón llevó un poquito muy buenísimo parece que se prende la carpa haciendo fiaca en la carpa tomando pesito viendo el paisaje ¿cómo estamos muchachos? bien ya no sabemos qué comer y qué tomar no, mirá allá miren cómo se están fijando allá vamos para arriba viernes 7 campamento 1 miren la nevada impresionante tiene nevado 20 centígrados entre 15 y 20 ahora vamos para arriba síganme los buenos más adelante nos vamos a montar el filo y cambiamos para la otra ladera ahí recién va, aflujó un poquito la pendiente esto es una lucha me apravese estoy acá con el chapu llegando allá al segundo campamento el bolsón un sueño de la infancia soy de Santa María y lo veo todas las mañanas de la montaña y la primera que lo voy a intentar qué grande grande franquito esto es vida para vos esto es vida y ahora garrotilla esto es es un lujo se acaba de despejar y viene ahí ahí está la carreo que tenemos que hacer mañana allá está la cumbre está tapada ahora la cumbre del bolsón llegando al campamento 2 del bolsón 4.300 metros me quedo sin más de fiel la cumbre así que nada venimos de abajo ahí está Aldo grande Aldo que guía papá ¿cómo estamos? ahora yo vine de aquí guiando y ahora le dejo lo más duro Aldo miren lo que se viene el famoso acarreo del bolsón por suerte está con nieve pero igual se lo dejo Aldo nada muy linda montaña Nevada es un lujo accomplished sí gordo 5 6 6 6 6 6 7 2 4 6 Son las 4 de la tarde, es el horario límite, así que nada, nos quedamos con la gana a la cumbre del bolsón, llegamos hasta los 5.345 metros, pero está hondísimo esto, y ya hasta con crampones vengo patinando, en fin, esto es así, excelente expedición, un lujo, miren este paisaje, miren nuestra huella ahí, nada, satisfecho acá estoy con Franco, cabeza, bien Franco,